Hola a todos, bueno, mi nombre es Katherine, yo soy redactora para Cultura en Peso, nosotros somos un medio internacional, nos encontramos en 14 países y pues agradecemos esta oportunidad, agradecemos pues tenerlos aquí con nosotros y este momento pues para poder compartir con ustedes y pues nos regalen unas cuantas preguntas. Quisiera iniciar con que me cuenten para ustedes qué es Zeta Legacy? Zeta Legacy es el fruto de 10 años estando en otro grupo sin mucha mano para hacer cosas y es más que nada la muestra musical de la libertad mental que hoy en día poseo y que estoy compartiendo con unos amigos mexicanos que son de lo mejor y conocido y por eso estamos en Zeta Legacy, los cinco guerreros de momento, seis, cuantos somos ya, siete, los que estamos en el grupo y bueno, nos gustan todos los tripulantes, todo nuestro pool, yo estoy en directo con ellos, no hemos podido vernos en un concierto pero que sé que todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube de Zeta Legacy son guerreros o unos tripulantes estupendos porque siguen estando ahí, tenemos treinta y un mil y pico seguidores hoy en día en YouTube y estoy seguro de que esa gente en cuanto tenga oportunidad ir a ver a Zeta Legacy si nos pilla cerca porque somos gente fiel, somos gente de honor. Bueno, yo quisiera agregar Zeta Legacy también pues es energía positiva y es un mensaje positivo para cualquier persona que nos escuche y además Zeta Legacy pues es un proyecto que tiene en mente el estar en contacto y en cercanía con quienes nos escuchen, nos hemos buscado mantener por la línea de la independencia y por la línea de hacer las cosas pues por convicción más que por interés, es una senda pues compleja de transitar, es una senda que es cuesta arriba pero también creo que es la senda pues más satisfactoria y más honesta, entonces Zeta Legacy también es honestidad. Sí, puras cosas, puras cosas buenas, puras emociones buenas, luchar por tus sueños, por tus ideales pero no solo por los tuyos sino los de tus compañeros, los de tus amigos y los de la gente que te rodea. Toda la humanidad es un chino. Y con ese montón de seguidores, con toda la gente que está pendiente de ustedes, ¿cómo sienten que el público ha recibido este nuevo proyecto y este proyecto que ustedes están construyendo? Bueno, pues yo lo siento curiosamente, cuando yo comencé en mi carrera musical, esa explosión de ser el cantante de Mago de Oz, curiosamente encontré, pues encontraba muchos, y esto le ocurre a toda la gente que de pronto es un personaje público, que te leía los contrarios y había una mitad que estaban a favor de y una mitad que decían, uy, este no vale para nada, no sé cuánto. Pero curiosamente con Zeta Legacy ha pasado que no he encontrado comentarios negativos, con lo cual no es solamente guiarme por los comentarios, sino es la sensación en general, es que Zeta Legacy está siendo aceptado como lo que es. Está siendo aceptado como un grupo que está formado por gente que se lleva bien, que son amigos y que tienen una misma dirección. Todos estamos remando hacia el mismo sitio que es esa... ¡Hola Patri! Estamos remando hacia el mismo sitio que es ese intento de bienestar general, ese intento de que, en realidad, bueno, se podría resumir en que nadie sufra demasiado. A lo mejor hay que superaprender, pero vamos a intentar que solamente con la experiencia se vaya aprendiendo. No hace falta sufrir tanto, no hace falta que este mundo sea tan loco como ves hoy en día. Perdonad chico de tardanza. Por fin he llegado, disculpadme. Hola Patri! Buenas noches para usted allá. Buenas noches. ¿Cómo estáis todos allá? Muy bien, gracias. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes acá. Igualmente, un placer. Bueno, estaba preguntándole a Zeta, a Javi, que pues cómo se sentirían con el recibimiento del público, pues, con este nuevo proyecto. Y pues, quisiera saber, Patri, cómo te sientes, cómo has estado y qué tal tú en este nuevo proyecto. Ah, yo encantadísima, la verdad, la encantadísima de la vida. Cuando me comentó Zeta, o cuando me lo comentó Zeta por primera vez, decir, oye, ¿qué te parecería? Porque, claro, Zeta es muy así, es. Oye, ¿qué te parecería? No sé, si te vienes a México con Zeta Legacy, hacemos algunos conciertos, tocamos algunas canciones de Mago también, y nos despedimos un poco de los fans, que no hemos podido hacer en su momento, y dije... Creo que hice un vídeo al respecto, creo que... Desapareció, desapareció, desapareció. Así nos quedamos a gusto, así nos quedamos a gusto. Sí, 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 o sea, no me lo pensé mucho, la verdad es que estoy encantadísima, tengo muchísimas ganas, Zeta también, por supuesto, pero vamos, estamos como locos de ir para allá, de disfrutar los conciertos, de disfrutar con la gente de allá, Y por lo menos en mi caso, de despedirme de verdad con ellos, con las canciones de Mago, cantando por última vez con Zeta las canciones de Mago que tantas veces hemos cantado, y básicamente es eso, disfrutar, pasarlo bien, y poder despedirnos como tenía que haber sido. Pues echar el cariño que nos fue vetado en su momento. Y sobre todo, pero sobre todo disfrutar, que lo que nos apetece es eso, disfrutar y pasarlo bien con la gente, ¿sabes? Y Jolín, y darles por lo menos un poquito de todo lo que nos ha estado, nos habéis dado, todo lo que nos han dado durante todos estos años, que no es poco. Ya que llegaste, queríamos hacerte una pregunta, ¿cómo se dio esa unión para ingresar a Zeta Legacy entre ustedes dos? ¿Y cómo se dio la canción del traidor? ¿Cómo se dio esa unión? ¿Cómo decidieron que eso iba a suceder? Hombre, Trecerta Legacy era algo que salió solo, por sí solo, porque era obvio, ¿sabes? O sea, a mí Zeta me iba comentando, pues, que proyecto, que estaba haciendo las canciones, incluso me iba enseñando cositas, y me parecían que estaban de puta madre, digo, joder, qué bien, qué bien, cómo me alegro, cómo me alegro que estés haciendo estas cosas, y surgió un poco solo, ¿vale? Él me lo comentó, y al final estuvimos hablando y dijimos, Jolín, pues sí, 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 pues venga, pues vamos a hacerlo. Pero sé que al final deberé caer, mientras pides perdón me dirás, por favor, ten compasión, de este pobre y desgaciado traidor. ¿Vale? O sea, fue así de simple. Con el tema del traidor, pues, eso también surge un poco de forma medio espontánea. Si es verdad que yo nunca tuve la oportunidad, evidentemente, de cantar con los dos juntos. Sí he cantado con José, ¿vale? Tuve la época de José cantando con José, y sí canté con Zeta, o he cantado con Zeta, y seguiré cantando con Zeta, en la época de Zeta. Pero, de repente, la idea de juntar a los dos, y cantar con los dos, era algo como, guau, cómo molaría, qué guay, sería genial. Y de repente, pues, pensamos, ¿y por qué no lo hacemos, leche? ¿Por qué no nos ponemos y hacemos una canción? Los, la historia era, ¿qué canción? Claro, o sea, era como, ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Y sí es verdad que Gotar es un grupo que a mí también me gusta mucho, a Zeta también, y a mí también me gustaba mucho, pero cantarlo en inglés ya era otra cosa, ya era un poco más complicado. Y yo sabía que había por ahí una versión en español, pero no me acordaba muy bien, y cuando la buscamos, la estuvimos buscando, la vimos, y yo, ojo, es una canción que mola, porque Gotar es bastante, muy viejita. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Bastante viejita la versión que, bastante viejita la versión que ronda por ahí. Bueno, viejita, no para nada. Sí, pero ese te va a decir, sí. Yo estaba bien joven cuando salió esa canción. Claro, Dios, y yo. Yo también. Yo también. Yo también. Pero siento también, ¿no? O sea, se lo enseñé a Zeta, digo, mira la canción esta que está en español, para poder cantarla a los tres, digo, polines, sería genial. Ya fue cuestión de ponernos en contacto con José, y estuvimos hablando con él, y vamos, él encantadísimo de la vida. No te quiero ni contar, porque gocé y lo bien que me lo pasé en el estudio de grabación con estos dos pedazos de voces, ¿sabes? O sea, cantando uno al lado, yo hasta medio, uno al lado, al otro, y yo decía, madre del amor hermoso, estoy cantando con José, con Zeta, aquí lo soy. O sea, me pareció algo. ¿Y qué vas a decir? Pedazo de idiota. O sea, ha sido hace tiempo que lo hayas dicho pedazo de voces. Por favor, de idiota. No, hombre, que creo que no, no voy a decir ya. Porque nos hizo reír José, nos hizo reír José con unas tonterías, vamos. Ah, bueno, una detrás de otra, la verdad que estuvo muy bien. Sí. Me encantó, me encantó, eso me lo pasé. Me encantó, me encantó en persona también. Que ya era hora, ya era hora tanto, tanto José en mi conciencia, al final lo conocí en persona, pues claro, pues un tío de puta madre, no tiene que ser. Sí, básicamente, sí. Y pues eso, sí, básicamente, o sea, pase, pase como, como pasó el, oye, Isi, siempre todo, todo empieza con el, oye, Isi, oye, Isi, oye, Isi, oye, Isi, oye, Isi, pues venga, vamos a hacerlo. No, 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 no. Oye, Isi, oye, Isi. Y entre, entre todo eso, entre toda esa reunión y entre todo lo que ustedes estaban creando y construyendo, pues, pues, ¿por qué Pegasus Fantasy? Es una curiosidad, es algo bastante geek, es algo bastante llamativo, pero entre todos ustedes, pues la pregunta es, ¿por qué esa canción? ¿Por qué Pegasus Fantasy? Ah, no, básicamente porque la canción de Gozar nos gustaba en inglés, pero cantar en inglés, tanto para Z como para José. Claro, estaba jodido, pero estamos hablando ahora, perdona, Patri, que está hablando de Pegasus Fantasy, que es la versión de Los Caballeros Zodíacos, ¿vale? Ah, Pegasus Fantasy, perdona, digo, le habéis tenido, le habéis tenido otra cosa, perdón. No, perdona, perdona, perdona tú. Pues a esto, mira, que conteste Juan o Juan y que están muy callados, ¿por qué Pegasus Fantasy? Bueno, ¿por qué Pegasus Fantasy? Pues porque resulta que Braulio Jacob, que fue, pues, el que de alguna manera detonó la chispa de que, pues, Javi y yo hiciéramos contacto y nos conociéramos, pues resulta que también él es amigo de Maureen Mendo, que es el intérprete oficial para Hispanoamérica de esta canción. Y, pues, de repente salió la idea de, oye, pues, ¿qué pasa si a lo mejor grabamos algo con Z Legacy? Y ahora sí, precisamente esa canción, que es la más icónica de las que interpreta Maureen, habrás de saber que yo estaba encantadísimo con la idea porque soy insoportablemente fan de Los Caballeros del Zodíaco a más no poder. Entonces, cuando me dicen, oye, este, pues hay que hacer esta canción y hay que hacer una adaptación al estilo de Z Legacy, pues ya sabes, un poquito más pesado, con más ataque en guitarras, la batería un poquito más pesada. Y, pues, es como, claro que sí, ¿dónde firmo? Y, pues, nada, o sea, una cosa llevó a la otra, cuando estampé en el estudio y, pues, bueno, Javi se encargaron de hacer la parte vocal. Juan y yo hicimos la parte de la producción y, pues, resulta que embonó bien y por ahí también hay una, hay un fragmento como de historia que justifica, pues, la inclusión de Pegasus Fantasy Multiverso de lo que es Z Legacy. Sí, yo tengo una anécdota de ese día, que Maureen casi se nos muere, yo fui el único que lo vio, pero casi se nos muere aquí en el estudio, por las escaleras, y trae unas botas gigantescas, y se tropezó un pedazo, el tacón de la bota, y yo lo vi que salió volando, traía una cerveza en una mano y una chamarra en la otra mano, y se detuvo con el barandal, y rompió el barandal y casi se va, se detuvo con la otra mitad del barandal con las piernas, y casi quedó colgando, de hecho, ese cuarto donde pasó, se está aquí. ¿Qué pasó con la cerveza? Eso es un hombre, eso es un hombre, eso es un hombre, no soltó el barandal, la cerveza ahí, se pierde a todo menos la cerveza. Bueno, quería continuar un poquito con lo anterior, creo que también la temática de Pegasus Fantasy, embona perfectamente con la temática de Z Legacy, casi, porque, o sea, sí, es la clásica opening de anime, de hecho, es el opening de anime por excelencia, pero sí tiene, pues, esta temática de buscar el poder dentro de uno mismo, de hacerle frente a la adversidad, es energía positiva, energía positiva, energía positiva, todo el tiempo, entonces, pues, a reserva de lo que diga Javi, pero creo que, pues, vino muy bien el cover. Yo no digo nada, yo digo que es, aquí en España diríamos buen rollismo, he hecho el buen rollismo, he hecho canción también, Pegasus Fantasy, es tirar siempre hacia la luz, tirar siempre hacia arriba, y ya está, y no dejarse vencer por nada. Qué bonito. Estuvimos viendo que, que le pidieron a sus seguidores que, les dijeran qué canciones querían escuchar en parte de la gira de México, cómo van con eso, qué canciones son las más pedidas, cómo van, cómo va eso, y van a ver canciones que en Chas de México. Y van a ver canciones que qué? Vamos a ver canciones en la gira de México que no se hayan lanzado, van a hacer algún lanzamiento, alguna sorpresa respecto a canciones en, 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 en. Bueno, se corta mucho, pero creo que, creo que podría responder que, bueno, las canciones en realidad, si te pones a mirar nuestras redes, las canciones ya más o menos están dichas, nuestros endings más o menos está al aire ya, ya se puede ver, y canciones nuevas, pues quizás, quizás casi seguro haya alguna nueva, de Zeta Legacy para, para el concierto antes de que se saque, antes de que se saque a la luz, la puedas escuchar en el concierto alguna, ¿de acuerdo? Una, en todo caso, dos o muchísimas. Pero está bien, está bien, está bastante bien, va a estar muy bien el, el set Legacy. Yo creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? Y, o sea, de lo que preguntabas, creo que de las que pidió la gente, una de las que más pedían era, ir a Day, que no la teníamos contemplada, y decidimos, pues, ¿por qué no? Claro que sí, hay que, hay que incluirla en el set, y, ahí va a haber una sorpresa, que no sé, ya se anunció, pero, mejor ya no digo nada, ir a Day. Claro, piensa, cuenta, cuenta, dije sí, hombre, claro que sí. Di, 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 no te cortes. Vamos, vamos, vamos. Pero sí, pero sí, es un spoiler. Contente. Si no lo tenía que decir, de una vez, voy a pedir perdón, Ángel, Ángel, lo siento, pero a lo mejor ya se dijo, vamos a pedir a los fans, que en algunas ciudades, elijan cual quien escuchar, la cantata, o ir a Day, y será decisión del público, cual quieren escuchar. Esa es lo que, no se hagan en fobia, lo más es. Yo elegiría ir a Day. Sí, igualmente. Es culpa mía, es culpa mía, que la he animado, es culpa mía. Ya pedí perdón. Gracias por el dato, y ya tienes un puntito de un láser aquí. Sí, sí. Soy el Tom Holland de Z Legacy. No, pero vamos a ver, si es verdad, si es verdad que con esta gira ya lo dijimos, queríamos tener muy en cuenta a la gente, a los fans, a los seguidores, y qué canciones querían escuchar, qué canciones querían escuchar de Z, qué canciones querían escuchar mías, de los dos juntos, entonces, qué mejor que interactúen, que nos digan qué queréis, cómo queréis el concierto. Hombre, vamos a ver, todas no pueden ser, porque si no, estaríamos tocando, pues eso, cuatro horas y medio, senté seguido, pero bueno, ahí va. Es igual, todo está bien dicho. Como hoy en día se puede consultar con los fans por vía redes, pues es lo que estamos haciendo y es una cosa que, aunque sea nueva para nosotros, creo que está resultando, está teniendo un buen resultado, está teniendo bastante, bastante participación. Sí, eso llama bastante a los fans, cierta gente. Yo quisiera preguntarles, pues, cómo se da la participación de Saga Legacy en el Sauron Google Earth Fest, quisiéramos saber cómo se da esa reunión, cómo va a ser la participación de ustedes y pues un poco más de cómo es el Google Earth Fest, muchachos. Bueno, a ver, entramos ya en promotores, de acuerdo, con lo cual, no es que nosotros dijéramos, queremos ir a, sino que nos ofrecieron esa fecha para Google Earth Fest y los promotores nuestros y, bueno, pues, cómo no vas a aceptar un concierto, no sé, un festival tan grande, tan importante. Tuvimos la oportunidad y dijimos, pues, evidentemente, y lo que vamos a hacer va a ser, pues, vais a tener en el Google Earth Fest, a pesar de ser un festival, vas a tener el mismo concierto que podríais tener en una ciudad grande, lo vais a tener también completo, también vamos a tocar o la cantata o iradei, ya se verá, dependiendo de lo que diga la gente, así que, bueno, pues, tenéis nuestro concierto larguísimo, lo tenéis también para Google Earth Fest, así que, podédnoslo, perdáis. Que vamos a escuchar, denos un poquito más de información, de que podemos escuchar de ustedes, que nos van a regalar como público, que podemos esperar de esa presentación. Bueno, vas a escuchar a los mil guerreros que van directo al cielo y tal vez busquen por ahí algo hasta el último confín del universo. Qué poeta, qué poeta, qué tío. Qué bonito, qué bonito, me ha gustado, oh. Yo lo voy a celebrar con una cerveza, hasta pronto un momento. ¿De qué? ¿De qué? No, pero vamos a escuchar el video. Básicamente, lo que comentaba Zeta, básicamente, si es verdad que el repertorio está ahí, ¿sabes? O sea, sí, habrá que decidir si al final es Iradei o la cantata, dependiendo, evidentemente, de la gente, pero va a haber canciones de todo tipo, tanto, evidentemente, de Mago, evidentemente, de Zeta Legacy. pero vamos a tener las canciones, o sea, yo voy a cantar Brujas, voy a cantar El bien en el diablo, voy a estar la canción de Ketzi, va a estar la canción de la leyenda de la mancha, o sea, va a haber unas cuantas, va a haber también Revolución, por parte de Zeta, o sea, Zeta va a cantar también muchas canciones, o sea, va a ser un concierto, ¿cómo diría yo? Pues, evidentemente, en la época de Zeta, te toca decir tus canciones, Zeta, yo ya he dicho las mías, ¿qué te parece? ¿Sabes así? Claro, va a ser estupendo todo, ahora, fíjate. No, pero es verdad, un poquito, un poquito de todo, o sea, si es cierto que va a ser un concierto, ameno, ¿vale? Con canciones que la gente o las canciones que más han votado, las que más han pedido, nosotros hemos tenido muy en cuenta todo eso, o para algo lo hemos preguntado, evidentemente, no para luego hacer lo que queramos, hemos preguntado bien, ¿qué querían? Hemos estado mirando, yo no sé, pero vamos, he estado contando uno por uno, que querían unos cuantos, ¿vale? Con la listita aquí, poniendo rayitas de, a ver, ¿cuántos han pedido esta canción? ¿Cuántos han pedido esta otra? Madre del amor hermoso, que me tira un rato, ¿eh? Hace un ser con Teo, me imagino. Sí, sí, me tira un rato, a veces está complicado, pero sí, lo que hemos hecho ha sido, pues, elegir las canciones que la gente ha votado, y ha dicho, pues esta, esta, y hemos hecho el Serly elaborando eso, ¿vale? Y luego, evidentemente, su parte de Zeta Legacy, que es importantísima, donde habrá también canciones de Zeta Legacy, donde se podrán disfrutar, donde las podrán escuchar por primera vez, y va a ser, vamos, o sea, divertidísimo, y por supuesto, el tema del trailer, que no. está aquí el Capitán General, saluden. ¡Bien! ¡Esquipi, es dura! ¡Esquipi, es guapura! ¡Esquipi, es guapo! está aquí, esquipi, es guapo, esquipi de Grey. ¡Precioso! Hazle una pregunta. Algo que yo quisiera añadir también, y que sí es como, como bien importante, y que creo que ya, pues se ha visto en nuestras redes, es que, y, pues bueno, corríjame si no, pero Zeta Legacy no es una banda tributo a Mago de Oz, y eso lo quiero dejar bien claro, porque lo que vamos a hacer es que todo este repertorio amplísimo de canciones que son evidentemente de la época de Javi, y también donde Los Patres está incluida, van a estar tocadas en la versión de Zeta Legacy. Entonces, o sea, va a ser el sonido propio de Zeta Legacy, que es un sonido futurista, es un sonido más agresivo, con más caña, como dirán los españoles, con más garra, como diríamos. ¡Eh, bien dicho! ¡Bien dicho! Sí, ya me he aprendido un par de modismos por ahí. Entonces, sí queremos dejar eso bien claro, porque sí queremos que eso sea lo que nos diferencia. O sea, sabemos que, pues, es un poquito como complicado a lo mejor pensar que, ah, es que esta canción a lo mejor no va a tener la inclusión de una flauta o de un violín o de una gaita, pero estamos haciendo una labor de arreglo para que lo que suene sea, sí, sin perder la esencia de la canción, que evidentemente, pues es, la aportación que Javi o que Patrick tengan que hacer, pero con el sonido futurista y más pesado, más cañero, más agresivo como que tiene Zeta Legacy. ¿Van a ir más hacia el power metal? Pues mira, se ha categorizado lo que hemos hecho como más power metal, pero en realidad creo que a lo mejor faltan más temas de Zeta Legacy por escuchar para que tengamos como toda la gama de sonidos que vamos a escuchar, evidentemente si escuchas directo al cielo si tiene un sentido muy power metal por la dinámica de la canción, pero si escuchas con detalle la música de Zeta Legacy, pues vas a escuchar cosas también un poquito más progresivas, vas a escuchar que hay mucho hard rock también, o sea, no puedo hablar un poco más, pero vienen canciones que tienen esa esencia que a Javi a mí nos gusta mucho, entonces, será una cuestión de que lo escuchen, pero sí trae un sonido más futurista y un sonido con más gama. Es lo que decía Javi al principio de la libertad y de no encasillarnos, entonces creo que estamos siendo lo que nos nace en el momento sin llevar una línea escrita, la línea escrita sí está en la temática, en la historia que llevamos, pero si se nos ocurre hacer una balada o algo power metal o algo heavy, creo que lo vamos a hacer. Sí, musicalmente estamos muy abiertos a cualquier género, a ver cualquiera, cualquiera no, o sea, no va a haber ninguna canción reggaetón, eso seguro, y bueno, ni cumbias, pero vamos, que dentro de lo que es el que y dentro de lo que es el metal pues tenemos mucha libertad y nos damos mucha libertad para hacer lo que la canción requiera más bien, no es que nosotros queramos, queramos, es que la canción a veces si es un tema fuerte, pues tiene que ser una canción fuerte también, una canción con esa rotundidad que tenga el mensaje, pues por ahí vamos, por ahí queremos ir. como un fan de la voz de ustedes dos desde hace muchos años me emociona mucho todo lo que están contando y hablando de eso, ¿qué viene? ¿qué más viene para Z Legacy? para ustedes cuatro y vimos por ahí a Patri con Javier Díez por ahí en unos videítos que vienen para ustedes más o menos cuando tenemos fecha de un álbum completo, cuando hay más canciones? ¿empiezas tú, Jeta? A ver, álbum completo lo habrá cuando se complete el álbum. Me ha encantado esa respuesta. ¿Por qué haces eso? A ver, yo lo digo porque nosotros sabes que estamos lanzando canciones cada mes y medio, todo así, mes y medio, y tenemos también, como tenemos el contacto con el público, también tenemos la ventaja, vamos a decir, de poder como grupo hacer caso al público y alargar ciertos temas, o sea, si la gente tiene mucho interés en el guerrero número cuatro, en el piloto número cuatro, es posible que si ese interés es tan inusitado sea posible que hagamos otro tema para ese piloto porque la historia en realidad es inacabable, estamos en el universo, si tú me encuentras haciendo el universo te dan un premio Nobel, tío, así que, la movida es únicamente que tenemos esa posibilidad, pero bueno, queremos hacer más o menos el plan es sobre noviembre, diciembre, tener terminado el disco entero, este primer encuentro y posiblemente poder sacarlo en físico, edición limitadísima, por supuesto, para quien quiera tenerlo en físico, pero bueno, nuestra idea es eso, noviembre o diciembre tener ya por fin todas las canciones del primer encuentro de tal, en la serie, ya sacadas, y si se dan cuenta, lo estamos haciendo como si fueran episodios, cada canción es un episodio y este, aunque hablamos del futuro, de repente lo hacemos de una forma medio retro, entonces también estamos sacando los episodios, no como salen ahora, que los puedes ver todos los episodios el día que salen, antes, en nuestras épocas, salían una vez a la semana, una vez cada 15 días, entonces esa es la forma de experimentar esta historia, tal cual. Como lo agradecemos mucho, vamos a hacer el Señor de los Anillos con las películas, cada dos años es un tema nuevo. Si es como una serie, si es como un episodio, pues esta generación ama los spoilers y queremos un spoiler, queremos un poco más. Te voy a dar un spoiler sin hacer spoiler, algo que hemos cuidado muchísimo al momento de componer las canciones es que la narrativa de alguna manera rompa un poquito la cuarta pared, entonces si prestas mucha atención a las letras de las canciones, ahí vas a encontrar tal vez un sneak peek de lo que venga en la siguiente canción. Si te das cuenta en la letra de las canciones anteriores que están los títulos de las canciones siguientes, así que todos ir mirando. Dejamos tarea para los fans. Ya te digo, o sea, yo la primera vez que tú me lo veas contado, Zeta. Haz de cuenta, Directo al Cielo dice los mil guerreros, los mil guerreros dice hasta el último contín. Y por ahí dicen otras cosas que no podemos revelar, pero que no sabemos. No, esta vez me callo, no voy a animar a nadie para que haga más spoilers. Bueno, pero es un buen camino, ir mirando dentro de la letra de las canciones, ir mirando a ver qué es lo que está diciendo realmente. No aprendértela así como la tabla no típica, sino que ir a saber qué está diciendo. Yo también puedo dar un spoiler sin dar spoiler y es que en la letra de los mil guerreros se menciona el nombre del, no del siguiente sencillo, porque así ya anunciamos el nombre que es hasta el último confín, pero también se menciona el nombre del sencillo que sigue después de hasta el último confín. Ya está. Tiene unos 400 veces y hacen teorías y demás. Mucha conspiración al respecto. Ah, sí. Ten en cuenta también que Zeta Legasí también se basa en las teorías conspirativas, que así se llaman, así se llamaban hace unos cinco años, pero que hoy en día lo de conspirativas, la verdad, yo creo que están bastante claras muchas de ellas y que nos basamos en esa cultura popular que intenta trabajar la censura de YouTube, la censura de las redes, la cultura popular que habla de gente que tiene el poder, de gente que tiene planes, agenda 2030 y en fin, serie de cosas que sabemos que importan y que aunque no se puedan decir por las redes, sabemos que importan al resto del mundo, así que también tenemos esa esa vertiente. Se me ha ido la cabeza porque Skitty ha levantado y digo, ¿qué quieres decir tú? A ver, ¿en qué? Tienes, completa me la frase. Entonces, Zeta Legasí, ¿en qué consiste? Zeta Legasí, entonces, bueno, pues ya está, pobrecito mío. Se deja él. Es exceso de ternura. ¿Cómo, cómo? Eso es exceso de ternura. Ay, sí, pero cómo no, es un bicho, este es un bicho sagrado, es un bicho sagrado, un perrito sagrado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, cabía en la vida, como decirlo. Bueno, chicos, quisiera saber si vamos a tener aquí alguna otra colaboración o si tienen pensado hacer alguna colaboración o si ya de forma personal quisieran tener alguna colaboración de un artista en especial o algo así por el estilo. Bueno, ¿tú sabes algo más, Zeta? Yo sí sé, pero sé de mis intenciones. Yo solamente digo que sí, seguramente hayan más colaboraciones y que tengamos pues más invitados dentro de las canciones Zeta Legacy, que sigue siendo Zeta Legacy y son invitados en el sentido de que no tiene por qué considerarse a alguien parte del grupo en el sentido oye, ha colaborado, seguro que se va con él. No, pero vamos a intentar conseguir a gente pues con un nombre también, un nombre importante para que aparezca en alguna otra Zeta Legacy haciendo alguna voz. O sea, que yo no digo nada entonces. Tú no puedes decir nada. Sí puedes, pero no debes. Ojalá. No pienso decir más cosas. No pienso que nada, gracias. Me llevo yo la voz que no me extraño, por otro lado. Bueno, y tenemos a los fans, nos escriben todos los días preguntándonos cuándo vamos a Zeta Legacy en algunos países de Latinoamérica, qué fechas tienen para este 2024. Cuéntenos un poco de fechas. Bueno, como te decíamos al principio, existía la posibilidad de ir a Colombia. Existe también la posibilidad de Guatemala, Perú, Chile, en fin, existen las posibilidades. Los contactos están hechos y ya veremos qué es lo que nos depara al futuro. Pero, bueno, nuestra intención, por supuesto, es despedirnos también, no solamente de la gente de México, sino también intentar hacer esta gira en otros países. Así que, bueno, dentro de que ya tenemos lo de México cerrado en el sentido de que no vamos a cambiar de parecer, tenemos nuestras fechas, nuestros conciertos en México, pero para un futuro, para más adelante, para unos meses más adelante, sí tenemos la intención de estar en Colombia, como he dicho, Perú, Chile, donde podamos, Guatemala, Costa Rica. En Argentina los titíen mucho, los llaman mucho. Ojalá, ojalá también nos encantaría, ya ves tú, o sea, vamos, estaríamos encantados de poder ir, pero bueno, como dice Zeta, vamos a ver si es posible, si no es posible, si es factible, si no es factible, pero nosotros vamos, estamos deseando poder respetarnos bien de toda la gente. Los estaremos esperando, ustedes son muy queridos en toda Latinoamérica, los queremos de regreso, quisiéramos verlos, quién no quisiera ver a ese pequeño ser peludito que nos acompaña hoy también, pero pues, muy a la espera de cuándo serán sus fechas, muy a la espera de poder verlos a todos ustedes, y pues, de verdad agradecerles estar aquí, agradecerles este momento, sabemos que es tarde para ustedes, aquí apenas son las cuatro de la tarde, pero pues, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, y nada, siéramos un saludo por parte de ustedes. Sí, 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 muchas gracias por invitarnos, por el espacio, esperamos que nuestra buena vibra y las ganas de compartir todo esto con ustedes lleguen a todos lados en el futuro, como dice Javi, como dice Zeta, no solo a México, sino llegar hasta el último confín. Ahora ahí. Igualmente, un saludo, un abrazo y muchísimas gracias también a vosotros por estar ahí, para nosotros es un placer, al final somos rockeros, escúchame, tampoco es tan tarde. Correcto. Estamos encantados. api, muchas gracias. Todas, sedat погasses, para un abrazo, افala, veral, veral, veral output.